El renombrado Santalena, tesoro nacional que ha sido protagonista de las últimas noticias en Cartagena. Desde su intento de robo en el Banco Colombo Español, en donde uno de los ladrones perdió la vida, hoy hará una exhibición privada en la Galería Azul, evento que contará con lo último de tecnología y que en esta ocasión, por su seguridad, no se le permitirá el acceso a las cámaras de los noticieros. Bueno muchachos, llega el gran día. ¿Todo listo? Todo en marcha según lo planeado. Fíjate, está preciosa, ¿eh? Es la viva imagen de su madre. Cariño, estás guapísima. Gracias. Mira, ha venido a verte Pablo, quería hablar contigo no sé qué. Perdona, Sofía, mira, no quería molestarte, solo que siento hablar contigo, por favor. Verás, es que vamos un poco justos de tiempo, Pablo, así que te agradecería que fueras breve. ¿De acuerdo? Espera, fuera. Venga, sí, yo también voy. Pablo, verás, vamos a una fiesta y... Bueno, podrías venir, estás invitado. Así podéis hablar por el camino, si queréis. Vale, gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Dame a mí. Ya que sí, que ya estoy bien. Ya te dije que esa espuñalada ya se me quitó. Todo el dolor y todo. Estate tranquila ya. Oye, nene, ¿tú crees que yo puedo estar tranquila? Algún día tú vas a ser pai y ahí es cuando tú me vas a entender a mí. Porque es que uno nunca se queda tranquilo con los hijos, oye. ¿Cande? Ahí le caso a mi mamá, ¿sí? No te vas a meter en problemas, por favor. Mira, estés donde estés. Ay, Dios mío, quédate quieto. Está bien, está bien, mamado. Está más bien de poder dejar con calla, porque tú sabes que por aquí... O sea, no me puedo demorar mucho, hablando por teléfono y esa vaina. Así que hablamos después. La bajamos ya. Sí, sí es que... Hey, Flower, señor Belén, cómene, ¿cómo está usted? Bien. Va a ser una locura, ¿sí o qué? Ponte pina, que ya llegó el momento. ¿Cómo va, pues, Flower, qué? ¿Qué haces aquí? Pensé que serías el primero en estar en la galería. Es verdad, pero quiero llegar contigo. Guau, qué sorpresa tan bonita. Y no eres la única que te tengo preparada hoy. ¿Vamos? ¿Vamos? Acaba de llegar, jefe. Ahí lo tiene en pantalla. Listo, padrino. Ya estoy adentro. Regada, yo sé que no tienes ningún motivo para estar feliz. Pero, por favor, ocúltalo. Que no se te note. Coge la suave. Mira, si esto sale bien, se acaba la pesadilla. Ya, estamos. Este. Gracias. Hola, Flo. Ay, Sophie. Hola, Soli, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, bien, gracias. Muy bien. Bien, super. Don Vicente. ¿Qué tal, Flora? Flora, ¿cómo estás? Estás muy linda, casi no te reconozco. Qué linda tu vestida. Gracias. ¿Cierto, Vicente? Sí, estás preciosa. Gracias. Hola. ¿Cómo estás? Bienito. Bien. ¿Y tu novio? Sí, ¿y tu novio? Eh, trabajando, trabajando. Es que tenía cosas que hacer. Sí. Sophie, tenemos que hablar. Bueno, ya relájate, que tenemos todo el día para ir. Sí. Vale. Perdón, me la llevo. Gracias. Bueno, qué rico que pudiste venir. Es que esto se vuelve más aburrido a veces. Y para rematar, este hombre que tengo a mi derecha, quiere hablar conmigo. Ay, pero es que yo no quiero hablar con él y tampoco quiero oírlo, ¿me entiendes? Ay, entonces no, no, no lo hagas. ¿Para qué hacerle daño a una persona que no te ha lastimado, Sophie? Mira que eso tarde o temprano se devuelve. ¿Tú crees? Relájate, que se te están notando los nervios. ¿De dónde sacas que yo puedo saber qué le puedes regalar tú a tu papá? ¿No crees que yo no sé qué tú tuviste que ver con él? Ay, ¿tú tuviste que ver con él? No, claro que sí. Además que yo viste que a Vicente pues se tiene confianza. Eres la única de mis amigas a la que no le encuentro un perro. Mira, ayúdame que yo quiero que él se dé cuenta que también puedo ser especial. Porfa. Es que te lo juro que no se me ocurre nada, nada. Y, bueno, piénsalo, piénsalo, porfa, que es que voy a hablar con este hombre que me está mirando con unos ojos. Ay, Dios mío, ¿oíste? Tómate un trago para que no eches todo a perder. Segunda fase lista. Listo. ¿Dónde está la condensa? La de verdad. Bienvenidos. A ver, intenta. Bienvenidos. Que disfruten. Estamos a un paso, pelado. Apenas proyecten el video ese, la historia del Santa Elena. Mireia se mete sabana en la panza y salimos de ahí. Y el Santa Elena nos cae aquí de bombido al pitcher. ¿Sabe cómo es? ¿Y ahora? Sí, me das un segundo. Buenos días, señoras y señores. Es para mí un placer que estén aquí. El Banco Colombo Español les da la bienvenida a la primera exhibición privada del Santa Elena. Bueno, como algunos de ustedes saben, no ha sido fácil mantener a salvo el invaluable patrimonio histórico que representa este tesoro. Así que tengo que darles un anuncio de última hora. La exhibición no se va a hacer aquí. Tranquilos. Si son ustedes tan amables, los encargados de seguridad los llevarán al sitio donde todo está preparado para recibirlos. Y para exhibir, al gusto de todos, el Santa Elena. Así que si hacen el favor, muchas gracias. ¿Manuel? Señoría, por favor, también se acaba. Es que no puedo. Me siento como una idea. Lo sé y lo siento. Pero después de todo lo que ha pasado, había que extremar las medidas. Es por tu seguridad. ¿Y Manuel lo sabía? Claro, y Manuel lo sabía. ¿Cómo pregunto eso? No lo volví a hacer. ¿Qué quieres que haga? ¿Aborto a misión? Todavía hay mucha gente y puedo salir sin que nadie me vea. ¡Nada! ¡Tú quieta! No sé abortar ninguna misión. No, señor. Esto no se ha terminado todavía. Tú te vas con ellos. Te vas detrás en el Santa Elena. Apenas estés ahí me dices para ver dónde es la vuelta. ¿Ok? Tú mandas. ¿Y ahora qué? Ah, dime. ¿Ahora qué? Tú tranquila. No te preocupes. Yo estoy controlando todo. Así, tú disimulas como si nada. De ti nadie va a sospechar porque era una invitada especial de los Domínguez. Así que me hacé el favor y te vas con ellos. ¿Ok? ¿Me acompañas, Flora? Sí, sí, señor. Escúchame. Yo asumo toda la responsabilidad. Bien. ¿Confía en mí? Sí. Por favor. Sí.